Una ruptura de un tubo de gas ocasionó una fuga en el intercambio vial que une a los municipios de Sabaneta y La Estrella. Las ocho personas que resultaron afectadas por inhalación de gases ya se encuentran fuera de peligro. Esta fue la fuga que generó pánico entre los vecinos a dos cuadras de la estación La Estrella del Metro, en el intercambio vial Puente La 77 Sur en Sabaneta. La emergencia se presentó por la ruptura de un tubo de gas que abastece a gran parte del sector. Nos encontramos instalando una red de alcantarillado de ocho pulgadas. La red estaba plenamente identificada en la parte del costado norte y cuando llegamos al costado sur la red hizo un cambio hacia el oriente, que no estaba especificado en los planes. Lo ocurrido hizo que por varios minutos se suspendiera el suministro de gas a varias de las empresas cercanas. Se evacuaron ocho empresas, alrededor de diez pacientes atendidos en el sitio, como les digo, ocho pacientes más en el hospital. Los bomberos de Sabaneta y una cuadrilla de EPM se encargaron de reestablecer el servicio. Las ocho personas afectadas están fuera de peligro.